¡Konozuba! ¿Ese de ahí, es un castillo abandonado? Es algo tétrico. ¡Es perfecto! Estoy segura de que nadie se quejará si lo destruyo con mi magia. Ah, supongo. Oscura Llama Escarlata, Rey de Mil Mundos. Descifra las leyes del universo y vuelve de la destrucción terrenal. De acuerdo a los principios de la creación, ¡que el martillo de la eternidad caiga a mi lado! ¡Explante! Calcínate en mi fuego, carmesí. ¡Qué satisfactorio!